¿Qué equipo es el que más ha lucido en su primer partido de la Copa del Mundo? Ayer ya participaron las 32 selecciones. Ayer ya todos. ¿Quién le ha gustado más? A ti. Yo me quedo con dos selecciones. No, no, una, una cracker, una. Bueno, una me quedo con México. México creo que es el equipo que desplegó un mejor fútbol, que consigue el resultado. Por algo aparecen cuatro futbolistas mexicanos en el once ideal de la primera jornada. Vence al campeón del mundo, al número uno del ranking. Yo creo que es... Conste que no estamos hablando de resultados. ¿Qué equipo tuvo el mejor funcionamiento en la cancha? ¿Qué equipo es el que más lució después de su primer partido? ¿A usted quién le ha gustado más? México. ¿También México? Aunque solamente hayan sido 45 minutos buenos. No importa. El partido son de 90 minutos. Y al contrario también. ¿Quién es Alemania? Dice que a mí me gustó lo de España. Lo de España creo que mantuvo un nivel de juego todo el partido contra Portugal. Un penal que bien pudo no marcarse. Que no era, que es el primer gol probablemente. La falla de De Gea provoca el segundo. Y bueno, el tercero que pues ya es un golazo de Portugal. Y imparable. Pero España jugó muy bien al fútbol. Pero se trata de funcionamiento. Además, digo, el rival no era fácil. Portugal hasta se le está complicando un poco más ruedas. Digo, Portugal es Cristiano Ronaldo. Por eso. Y España no le pudo ganar ese equipo. Bueno, pero es que no todos los resultados. Si todos los resultados, entonces Francia está igual que México. Pues no, Francia no puede ser igual que México. Por eso. México ganó los resultados bien. No, 45 minutos. Los otros 45 minutos. Estamos hablando de... ¿Quién lucía mejor? De 90 minutos de 45. Toma la cara. Los partidos son de 90 minutos. Sí. A mí, por la calidad de contrario, me pareció México en el primer juego. De acuerdo. El primer tiempo, sí. En el primer juego. Ya. Y luego, Marruecos. ¿Marruecos? Sí. Marruecos, sí. ¿Sí? Bueno. Ahora sí que... Jugo contra España, ¿eh? No, no. Portugal. No, Marruecos está jugando. Perdón. Sí, Portugal. Perdón, perdón. Se queda con Portugal también. Sí, con Portugal. Pero Portugal, bien. Lo que dice Rándul también es cierto, ¿eh? Portugal sacó ese empate porque se trata de Cristiano Ronaldo, pero realmente no lució tanto la selección lucha. Bueno, pues, de los dos cuentas... Muy bien. Nos quedamos entonces con México y Portugal, ¿no? Probablemente España, como los mejores equipos que han lucido en este primer partido. En todo caso, Bélgica también luce bien, pero también el rival que tuvo Panamá. Panamá. Habrá jugado contra otro equipo. Panamá, Panamá. Muy bien. Yo me quedo con España. El funcionamiento como equipo, independientemente del resultado, me gustó de España los 90 minutos. España juega muy bonito, juega muy vertical, toca en corto como nadie la selección de España. Pero no le alcanzó para ganar. A ver hoy. Bueno. Yo soy fanático de España también. De veras, de veras. No, yo no. Pero tengo que reconocer que ha jugado. No digo no. Me da gusto porque realmente sí es un gran equipo. Sí, sí, sí. Está, está. Bueno, aquí cerramos y luego vienen las... Vamos a las breves deportivas. Síganos en nuestras redes sociales con el debate de esta mañana. Continuamos.